Vamos a verlo. Cuéntanos cómo te ha ido ahora de que eres el sustituto de Mario Besares. No, pues muy bien, muy nervioso al principio, pero para empezar es un gran honor sustituir a una personalidad como lo es Mario Besares con tanto recorrido. Es muy alta la barra, la deja muy alta, pero pues hago lo que puedo, yo no tengo mucha experiencia, pero solo así es como aprende uno del negocio, por así decirlo. ¿Ibas a sacar más personajes o nada más vas a tener a tu niño? Pues no tenía nada planeado, de hecho el personaje de Pepito salió improvisado, que pues ahí también agradezco mucho a Pelón, Areli y Snoopy que me dijeron más o menos cómo se maneja un niño en la tele, ¿verdad? Pero pues no batallé mucho y no sé si se considera ya un personaje, pero yo encantado, lo vuelvo a hacer. Bueno, pues mándales un saludo a todos de Big Balabi. No, pues un saludo a todos, se les aprecia y pues que estén muy bien, a ver cuándo lo invitan por ahí.